¡Hola chicos! Estamos en otro vídeo más de Ubercooked con The Symphony ¡Hola! Y vamos allá Hay un empate entre... Sí, ya le estoy dando el botón, tranquilo, estoy en ello Hay un empate entre los que quieren que sigamos con la historia Los que quieren que de vez en cuando repitamos algún nivel para conseguir las historias Así que vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir directamente a otro nuevo nivel ¡Oh! ¿Dónde está el nivel nuevo? ¿Por aquí? Creo que está por arriba ¿Por arriba? Sí, arriba Está arriba, no me ha descanso Está arriba, venga, chuchu Y lo que vamos a hacer es lo siguiente De vez en cuando... ¡Ey! Ahí No me digas Lo que vamos a hacer de vez en cuando es en el último... Cuando necesitemos, ¿no? Cuando necesitemos o en el último texto del vídeo Hacer uno ¿Vale? Como tú veas esto Vale, dale ahí Esto, vídeo Nivel 4 Vale, yo quiero... Me va a coger el señor este chungo El señor chungo No, que me ha gustado el este El gafitas se me da bien Vale Vamos a hacer una cosa, ¿vale? ¿Qué? Yo me encargo de cortar Es que eso no podemos decirlo hasta que no veamos el nivel Lo estamos viendo Sí, pero tú no sabes si se va a partir en dos, se va a mover o se va a hacer algo raro Pero bueno, yo ya estoy lista Yo nací listo, amiga Tú nací listo Yo nací listo de preparado, inteligente no, ¿eh? Oh, pizza ¿Pizza? Vamos a hacer pizza ¿Qué dices, loco? ¡Oh, mola! Ah, sí Muchas gracias por todo el apoyo que le dais a la serie, chicos Que siempre se me olvidan Bueno, a ver, tenemos que hacer masa, queso y tomate, ¿no? Masa, queso y tomate, vale Hostia Y los hornos están aquí La masa, aquí Tenemos linternitas Toma ¿De qué hay que ir a la pizza? Tengo que hornear la masa, ¿no? Supongo Toma Sí, hay que... Supongo que sí, no lo sé Pues horneamos otra masa más Ya no quieren ¡Ah! ¿Qué es eso? Necesito la masa más, ¿eh? Pero si solo hay una masa ¿Cómo que solo hay una masa? Y que tengo yo aquí entonces Toma Ahí tienes Supongo que tendrás que... A ver, ¿de qué da qué? ¿De tomate? ¿De chorizo? ¿De chorizo? ¿Y qué más? ¿Y de queso? Vale, las dos llevan tomate No, qué miedo, ¿no? Con los rayos Ahí está Necesito, necesito todo de queso Ahí está Vale, vale Yo te voy Esto es para servir No, falta cocinarla Que no, que la he metido en tal... Ah, vale, vale, vale O sea, ¿tengo que meter la masa Y luego te voy a meter todo? O todo Metelo todo directamente Ah, vale, vale, vale Pues... ¡Ah! ¡Que se mueven las cosas! ¡Que está poseído! Pues yo me llevo un plato Por si acaso, ¿sabes? Vale Ahí tienes una masa Tomate Vale, aquí esta está ya lista Dame ya para servir Voy, 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 voy Vale, vale Ahí está Lista Necesitamos... Vale Tomate y queso Vale, la masa O sea, que tenemos que ponerlo todo directamente Yo creo que sí Vale, queso Ese tomate no lo puedo coger Ahí está Tiene sentido, la verdad Tiene sentido, ¿verdad? Sí Vale, ahí está Toma Tienes que fregarme el cacharro ¿Masa? Vale Vale, 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 vale Me faltaría queso Un segundito y te lo doy Vale, vale Machando pizza Vale, vale, vale Un plato Un plato Que esto y cebolla Y de esas, ¿cómo se llamen? Champiñones Champiñones Pues mira, te dejo aquí el queso Vale Vale, vale, vale Ahí tienes el champiñón Ay, que no puedo Que se huela Mierda, estamos los dos en el mismo lado Pero puedes pasar para arriba Ahí tienes, falta el queso A hornear Bien, bien, bien Venga, la masa, vale, bien, tengo una masa Yo corto, yo corto, corto Tomate Tomate necesito las dos, necesito otro tomate Yo corto, te he dicho Ya la tienes hecha, corre No, esa no la tengo hecha Arriba, que se quema Ahí la tienes para coger Ahí está, vale, necesito una con Cebolla y una con el El champiñón, eso, champiñón Vale, vale, el champiñón la dejo para luego Necesito, ahí tienes una para cocinar Necesito un chorizo de esos Ahí tienes una para cocinar No, necesito el chorizo Ahí tienes el chorizo, ahora si la puedo cocinar Vale, necesito Una setita, no, espera, te llevo setita Tomate, tomate, tomate Tomate, corre Ahí tienes, ahora ya lo corto yo Oh, no lo puedo cortar, no lo puedo cortar Pero ahora sí Ya se ha hecho Se te quema la pizza No se me quema nada Aquí Plato sucio Y otro plato sucio Ahí tienes una pizza para hacer Ya lo sé ¿Qué falta esta? Tomate 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 Ya está, ya está, ya está Vale, necesitamos Tomate Tomate Voy, voy Tomate Queso Tomate, queso y... Eso Champiñones Se quema, se quema, se quema No se quema, no se quema, no se quema nada Necesito un plato Estoy en ello Creo que se ha quemado Está echando mucho humo No, no, está bien, está bien Vale, necesito cuando puedas un champi Vale, vale, vale Ahí tienes champi Champi, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, que vosotros podemos Venga, haciéndose Vale, ya que está el choricito este Ay, no puedo cogerlo Que nos va a hacer falta para el siguiente Vale, platos aquí Oye, te lo pongo donde... Donde puedes Vale, eso es masa, ¿no? Eso es masa Ay, que se quema esto Corre, sácalo Ahí lo tienes Llévalo, llévalo Bueno, bueno, bien, bien, bien No hemos perdido ningún cliente No hemos perdido ningún cliente Yo hemos hecho dos estrellas, ¿no? Si no pierdes clientes Si no pierdes clientes Generalmente hace dos estrellas Con dos estrellas vamos tirando Vale, vale, vale Uf, el de la pizza me ha molado El de la pizza me ha molado, John, ¿eh? El de la pizza me ha molado mucho Mola mucho Vale, siguiente Oye, nos estamos haciendo aquí súper expertos, ¿eh? Yo no digo nada 35 estrellas pedía este Buah, solo pide 110 Este tiene que ser chungo de narices Uuuh, vale Solo pide 110 Vale, estoy lista Vamos a perder más clientes Fantasma Va a venir fantasmas chungos No, no, no Sí ¡Lol! Pero si no ve dónde está nada Quieren una sopa de tomates Tomates Aquí, tomates Cebolla Esos son cebollas Ay, la cacerola ¿Por qué la he sacado? Vale, aquí están las cebollas Vale, pues en algún lado Tienen que estar los tomates ¿Sambiñones, tomates? Tomates, tomates ¿Dónde está la tabla de cortar? ¡Ah! Ahí, ahí, ahí Aquí estoy otra Vale, vale Vale En la de aquí abajo, ¿vale? Vale Falta un tomate Falta un tomate, ¿no? Me voy buscando a cebolla mientras Cebolla estaba aquí Hostia, chaval ¡Qué chulo! Vale, y los platos Ahí arriba Cebolla Vale, vale, vale Me he cogido el plato, ¿vale? No, por lo menos te he marcado Donde la he dejado, ¿eh? Espero que no haya que fregar los platos También, ¿sabes? Vale, cebolla hay que echar Donde aquí, ¿no? Sí Dos cebollas Dos cebollas Oye, pero ¿qué hace falta una de champis? Estoy buscando dos champis aquí Hay que fregar los platos, tío Y todo No sé dónde está el fregadero Aquí Ahí está el fregadero Vale Un champi Vale, tenemos aquí plato Lo llevo, lo cojo, lo cojo Cojelo tú, cojelo tú Vale, vale, lo llevo, llevo, llevo El champi que se lo rápido, ¿eh? Pues arriba hay uno cortado Vale Lo llevo Cojo el otro Lo llevo Vamos Que esto lo hacemos, hombre Mis platos sucios Vámonos Vale, aquí está Otro champi Vale, otro champi Muy duro No, pero no podemos bajar Solo tenemos No, tenemos varios platos Vale, vale, vale Ahora los acercaré Para no tenerlos siempre ahí lejos Un champi Venga, vamos a poner los platos aquí Así Los tenemos más cerca Toma, te dejo el champi ahí Eso está por cortar Eso está por cortar Se va a quemar el otro No se va a quemar, no se va a quemar nada Vale, ya está, ya está Vale, llevo tú ahí Y yo ir fregando el plato Vale Tomates Tomates, tomates Tomates Nunca digas Los tomates están ahí al lado Nunca digas Lo estamos haciendo bien Es que lo estamos haciendo bien Si no me pegas Vamos, vamos, vamos Tomates Las cebollas estaban aquí abajo, ¿no? Sí Pues las voy cogiendo yo Tomates Yo tengo uno Venga, 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 venga Dejo aquí una cebolla Falta un tomate Vale, pues vas haciendo tú A ver Yo estoy haciendo de cebollas luego Que es que si no nos va a dar tiempo Ah, todo está poniendo ahí arriba, ¿no? Vale, perfecto, 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 perfecto Yo pongo estos aquí Vamos Se me quema el tomate ¡Ah, que se ha enfadado! Te falta uno de cebolla Es que me lleva la cacerola No me quería llevar la cacerola Vale, vale, vale Vale, tengo aquí uno de tomate Vale, vale, vale El de tomate está casi Vale, voy a llevar rapidísimo El de tomate ¿El de cebollas? Vale, vale, vale El de tomate Te lo he apartado ¿Dónde me lo has puesto? Aquí Vale, vale, vale Hay que hacer otro de cebolla, ¿eh? ¡Au! Y además a toda hostia A toda hostia, vale Cebolla aquí Abajo El de cebolla no nos va a dar tiempo Pero lo podemos usar para el siguiente Vale Vamos Tengo otro Vale, pues yo voy a ir por los champis Si me acuerdo dónde están ¿Es esto? Sí Son champis Uy, los champis tampoco nos va a dar tiempo, ¿eh? Lo veo jodido Vale, plato Plato y tienes Habrá que fregar, ¿eh? ¡Vamos! Vale Mira, se ha ido uno Y el de acebolla se va a ir también, ¿eh? El de champiñón se va a ir Vale Ay, que no No consigo pasar Espera Es el de champiñón que diga Bueno, pues dejaremos el de champiñón Por si alguien lo pide De hecho, hay uno de champiñón ahí delante O sea, que no está mal Falta uno de champiñón Hay que hacer cebolla y tomate Tomate ¿No tenemos platos? ¿No tenemos ningún plato? Sí, sí Salen en el fregadero Vale, vale Yo frego, yo frego No me pegue Que estoy fregando Que voy a romper la vajilla Ese se corre ¿Qué has hecho? Es que soy el que me va No voy a cogerlo Lo llevo, lo llevo, lo llevo ¡Wa! Rápido, rápido, venga Tomates Tomate, tomate verde frito ¡Ay! Lo siento Venga Bueno, lo bueno es que No nos da tiempo hacerlo Pero tampoco le da tiempo A perder el cliente Hemos perdido un cliente Ya, ya Pero digo A perder el cliente El tomate Bueno, yo voy a... Bueno, bueno Creo que 110 lo hemos hecho ¿158? Lo hemos hecho, ¿no? ¡Tres estrellas! ¡Tres 160! ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡Qué bien! La casa encantada era Esto es nivel esterita, ¿eh? Esto es nivel esterita La casa encantada era más bien Esta de aquí que se movía Esta era un poco, pues, a oscuras A oscuras ¿Cómo? ¡Hola! A ver 120 solo Están los ingredientes ¿Solo hay una tabla de cortar? LOL Hostia, pues uno se va a dedicar a cortar como un loco, ¿eh? Yo me digo a cortarte Si no me pongo nerviosa con las cacerolas Con los todos, ¿no? ¡Dios! Chaval, que estrisaco Vale ¿Qué estrisaco? Sí, solo hay una tabla de cortar Pues solo hay una tabla de cortar ¿Y qué quieren? ¿Son? ¡Ah, burguesas! ¡Burger! Vale Hay que hacer carne a piñón Vale Voy a cortarla yo, ¿vale? Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach ¿Ahora qué ha pasado aquí? ¡Ay, Dios! Me pongo a hacer carnes. Esa carne es tuya. Tienes que meterlo con la lechuga de ahí arriba. Ahí lo tienes. Vale. ¿Pero qué no dices? Vale, voy a fregar mientras. Ahí te he dejado una carne hecha, ¿eh? Creo. No sé si está hecha. No, esto es para hacer. Vale, vale. Tienes que hacer carne. Toma. Toma hacer carne, vale. Cha, 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 cha. ¡Corre! Vale, vale, vale. Esta carne te la pongo aquí para que tú la pongas en otro lado. ¡Pero no te cañas! ¿Serás? ¿Serás? Pero, 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 ¿ahora cómo? ¿Mierda? ¿Ahora no podemos pasar ninguno para allá? ¿Ahora cómo vamos a hallar los pedidos? Por fuera, ¿no? Ni por fuera, ni por dentro, ni por mierda. ¡Qué LOL! ¡Lol! ¿Qué dices? Lechuga. Vale, falta lechuga, ¿no? Venga, venga. Póngela ahí. Ahí está, lechuga. ¿Podemos cortar en cop? Tomate, 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 tomate. Tienes un tomate al lado. Vale. Esta está lista. Vale. Vale, vale. Ahí tienes otra. Otra lechuga. ¿La carne? ¿La carne la tenías tú al lado? A ver, aquí, esto. Tú te quedas en ese lado, yo me quedo en este, ¿vale? Vale. Necesito hacer carne, la hago aquí. Toma, lechuga. Esta carne no se va a hacer nunca. Esa carne, es que... ¿Dónde está el fuego? Está ahí en otro lado. Lo tienes tú en otro lado. Vale, vale, necesitamos... Necesito una de carne solo, ¿eh? Carne, la tienes tú. Sí, pero no tengo carne aquí. Ya, pero, vas a ver... Ve haciendo mientras... Vale, vale, voy haciendo finitito. Vale, vale. Toma, te dejo un pan ahí. Ahí tienes. Necesito lechuga. Tomate. ¡Su madre! La madre que lo parió, la madre que lo parió. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Esta de aquí, vente conmigo. Espera, espera. Ya lo cojo, ya lo cojo. Vale, está hecho, ¿no? Sí. Vale, necesito una igual, pero con lechuga. Vale, tomate aquí. Carne, ahí. Carne, vale. Necesito... Necesito el pan que tienes ahí abajo. Voy. Lechuga tengo. Solo necesito el pan. Corre, corre, corre. Toma pan, toma pan. Pues me lo pones a tomar por saco, ¿eh? Eh, te lo pongo donde puedo. Vale, tenemos un problema, no hay platos. Pues tendrás que fregarlo, se sale en tu lado. Ya, pero no me da tiempo a fregarlo y hacer... Vale, ahora no puedo ni fregarlo. Tú puedes, toma, corre. Fregalo, muy rápido. No, ya no me da tiempo. Esta la vamos a tener que dejar aquí al lado. Para el próximo que la quiera. Vale, vale, vale. Vale, hay uno que la quiere. Vamos a perder otra, ¿eh? ¡Uh, chaval! Plato. Madre mía. Es que esto es una locura. Esto es una idea de olla. Vale, vamos a perder otra ahí. Necesitamos un completo. Un completo. Eh, yo no puedo coger carne ahora mismo, ¿eh? Necesito el pan este. Ahí tienes lechuga. Vale, vale. A mí no me encierres, ¿eh? Vale, vale, necesito... Vale, vale, vale. ¡Oh! No lo han puesto bien. Está todo abierto ahora. Sí, pero... Vale, necesitamos carne. Dame la carne, dame la carne. Bueno, ponla tú, ponla tú. Yo me voy a fregar platos. Ahí está. Vale, vale. ¡Uh, chaval! ¡Uh, chaval! Vamos a perder uno también. Necesitamos. ¿Este? Oye, tienes este para entregar. No tengo para entregar. No tiene la carne. Ah, ¿verdad? ¡Claro! Es que... Que ya lo sé, pero es que no tiene carne. Bueno, yo me encargo de la carne. Va, 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 va. Venga. Ahí tienes carne. Vale, tengo carne. Son tomates, yo no quiero. Me cago la leche. Se tiene que mover ahora, tío. Venga, 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 rápido. Y ahora no hemos quedado en el mismo lado. Dios, Dios, Dios. ¿Ahora qué hacemos? No tenemos... Opa, no tenemos nada. Bueno, podemos hacer... ¡Ay, Dios! ¡Carne! Sí, sí, no, carne podemos hacer casco porro, ¿sabes? ¡Ay, Dios mío! Venga, 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 venga. Vamos. ¿Tú puedes salirnos? Yo puedo salir para abajo. Para la sartén que está aquí abajo, pero poco más. ¡Cien puntos! Bueno, creo que dos nos hacemos, creo. ¡Muchos es! ¿Eran 120, no? ¿Cuántos pedían? Sí, si no hubiéramos pedido a tres clientes, ¡Wa! ¡Qué mierda! ¿Qué es esto? El perrito oscuro, este extraño, es un gato, no un perro, pero bueno. No sé, algo de eso es. ¡Uf! Dios, qué tres saco, ¿eh? Sabemos que, por ejemplo, este nivel lo podemos hacer. Bueno, para hacer poder, poder, podemos con todo. ¿Qué te has pensado? ¿Hacemos este? Sí. Venga, va. Vamos a hacer este y una recuperación. ¿Este y una recuperación? Sí. Es que este no podemos, pide 42. Pues vamos directamente a una recuperación. ¿Cuántos tenemos? 41. ¡Uno! ¡Y! Vale, bájate los del principio. Venga, del principio, sí, que sean más facilones. Digo eso, pero a lo mejor son más complicados. ¿El 1 o 2? ¡Eh! Pero espérate. Ah, bueno, sí. Será facilote. Vale. Lo que pasa es que estábamos topanados. Conseguimos 132 y son 150. Vale, yo corto. Esto no lo hacemos con la gorra, dale. Yo corto y tú... No digas yo corto porque no sabemos ni cómo vamos a hacerla ahora, ¿sabes? Igual tú sales de un lado y en el otro. Vale. Eh... Vale. Lo hacemos los dos. Tenemos dos tablas. Esto es fácil, tía. Venga, 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 venga. Cebollas. A la izquierda, ¿eh? Vale, vale, tú lo vas poniendo, venga. Además, ahora sabemos que tenemos el super turbo ese loco y demás. Bueno, ahí tienes otra cebolla. Vale, vale. El siguiente será tomates. Tomates. Es que esto es fácil. O sea, ¿cómo pudimos perder esto? Porque éramos nubis. Nubis. Éramos nubis y claro. La cebolla está a punto, ¿eh? Vale, está aquí el plato. Si lo quieres servir, me hace un favor. Ahora cuando vayas para allí. Y me traes cebollitas, ¿vale? Ay, señor. Déjeme... Ya está, ya lo cojo yo, lo cojo yo. A ver, cebollitas. Vale, 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 vale. Cuando puedas traerme una última cebolla, ¿vale? Voy. Me la pones ahí y ya la cojo yo, si quieres. Ahí la tienes. Vamos, ahí no, aquí. Cha, 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 cha. Tomatitos, tomatitos, tomatitos. Vale, ya los cojo yo, los tomates, ¿vale? Tú friegas. Vete allá al fondo y los friegas. Estoy en ello. Se va a quemar, se va a quemar, se va a quemar. No se va a quemar nada aquí. Vale. Cebollita. Vale, venga, tomatitos. Vamos, vamos. Venga, que esto se hace, hombre. Cuando vayas para allá, cebollas, ¿eh? Vale, vale. Te las estoy dejando. Sí, sí, sí. Yo estoy cogiendo los platos para lavarlo. Vale, está aquí. Eso es para servir, ¿eh? Vamos. Vale, aquí. Estoy riendo. Vale. Cha, 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 cha. Tomates. Tomates verdes fritos. ¿Por qué me lo mueves, asquerosa? Perdón. Dios. Venga, necesito platos, 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 platos. Aquí tienes una para servir, ¿eh? Ay, iba a poner yo eso sin cortar, ¿sabes? Vamos. Ey, déjame pasar. Vale, en cuanto pueda necesito plato limpio, ¿eh? Eh... Aquí, aquí. Tú ponme el plato, yo lo friego. Que estaba esperando si salía el otro, pero no lo salió. Va, va, va. Corre, corre, corre. Necesito más tomates. Para servir. Para fregar. Yo frego. Ponme tomate, ponme tomate cuando puedas. Ahí tienes, un tomate. Vale, un tomate. Otro tomate. Vale. Vamos. Cebolla. Y... Platos, cuando puedas. Voy. Ay, no me tires. Tienes un plato limpio ahí. Ya, ya, pero es para tener lo máximo posible. Porque voy a tener que hacer dos sopas, ¿sabes? Es que solo hay dos. Ya, ya, pero por eso es que voy a tener que hacer dos sopas. Ahí tienes. Ahí te lo dejo. Vamos. Bien. Bien, bien. Venga, venga, venga. Tomates. Esto ahí, esto ahí. Y esto por aquí. Vale, tú déjame el tomate, ¿vale? Vale. Y tú coge los platitos. Au. Perdón. Vale, te dejo aquí unos servillos, ¿vale? Hala, para servir. Cha, 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 cha. El tomate se te va a quemar. Hombre, y si me empujas más. Vale, cebollitas. Cebollitas. Vamos. Vamos, 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 vamos. Tomates. Plato. Y sirve eso. Vamos. Ahí está. Cha, 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 cha. Limpeame el plato cuando puedas. Estoy bien ahí yo, estoy bien ahí yo. Lo sé. Eres la mejor. Eres la mejor y yo también. Ahí lo tienes. Tomatitos. Voy. No, ese plato se ha quedado y boqueda. Oh, menos mal. Ahí está. Si me queda boqueda me da algo. Este lo sirvo yo, ¿vale? Vale. Lo sirvo yo, sirvo yo porque si no nos perdemos. Listo. Vale, vale. Venga, venga, 14 segundos. Ay, perdón. Vamos, que no podemos perder ninguno. Ahí está. Cha, 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 cha. Venga, Tomatito, estés rapidito. Vale, no te centres en nada más, ¿vale? Vale, bien, 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 bien. Esto está hecho, esto está hecho. Está hecho, está hecho. Está hechísimo, vamos. Está hechísimo. Bien. Está hechísimo. Es que los primeros ya no lo sabemos. Bueno, chicos. Si os ha gustado, darle un like es más. Recordad que os podéis suscribir a los canales, que nos podéis seguir en Twitter. Y si vea que tiene mucho, 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 pero que mucho, mucho apoyo, quizás lo traiga antes del fin de semana. ¿A qué mola? Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!